Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de This is House, el programa en el que cada semana te llevamos lo mejor de la música house en sus estilos más elegantes, de la mano de este que te habla, Rubén Núñez. Pero hoy no voy a ser yo quien te los lleve, sino un amigo. Tengo el placer de presentarte a uno de los mejores electores y DJs de Granada, Dr. Manu Aka Manu Nature. Su técnica, su estilo y, como él lo llama, el groove, lo han llevado desde hace años a míticos clubes de la historia y de la escena granadina y de su provincia, como Ataxara en Huetortájar, Ópera 4, Pacha en Santa Fe, Galatino, Secadero, GoldenEye, Deatarfe, Granero y me voy a parar aquí porque como siga podríamos pasarnos aquí el programa entero. Bueno, pues actualmente lo puedes ver en su residencia mensual en Lemon Rock, uno de los locales más de moda de Granada. Él nos suele deleitar con un saber hacer inconfundible que ha hecho de Dr. Manu un DJ indispensable en la escena house de Granada. Para esta edición de This Is House ha seleccionado algunos de sus mejores vinilos de Deep, de Soulful y de Funky House. Todo, como siempre, con mucho groove. Ladies and gentlemen, hoy en This Is House, Dr. Manu Aka Manu Nature in Session. ¡Disfrutadlo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hasta aquí. voy a mandar también un abrazo a mandar también un abrazo a todos los oyentes de las diferentes emisoras que cada semana emiten el programa hablamos de radio y libris de atarfe radio turcal onda loja radio radio montefrío espiral radio de peligros radio salobreña y radio santa fe en la provincia de granada en la provincia de málaga radio pizarra la voz del guadalhorce en la provincia de sevilla ahora radio de gelves y las emisoras online pasión por el dance.com queimada radio en galicia radio monteregale web en italia y bravísima social radio. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales de jrubbennd me encontráis ahí prácticamente por todas lo tenéis que buscar y los enlaces de todas maneras lo tenéis en mi linktree linktree barla de jrubbennd y bueno pues nada más que ha sido un placer sed muy felices nos escuchamos la semana que viene adiós. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.